Mi voz a muchos me incomoda Me preguntan si de verdad yo soy así O simplemente lo que hago es finir No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Rubis, tú mostraste Y por eso más gente me siguió No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Rubis, tú mostraste Y por eso más gente me siguió Pero que me llevo detrás del cabello es demasiado horrible A mí no me soportan, ay pero qué terrible Soy mala perdedora y poco femenina Me compran el amor en la tienda de la esquina Mi voz es irritante y se la copié a Yuya Soy gorda, soy flaca, dejaré que estoy fluya No esperen que sus comentarios me destruyan Soy gorda, soy flaca, dejaré que estoy fluya No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Pero tu voz a mí me fastidió Rubis, tú mostraste Y por eso más gente me siguió No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Rubis, tú mostraste Y por eso más gente me siguió Se me va a caer el pelo por pintármelo tanto No critiquen por tanto color Pero me seguirán viendo así que por lo tanto No critiquen por tanto color Se me va a caer el pelo por pintármelo tanto No critiquen por tanto color Pero me seguirán viendo así que por lo tanto No critiquen por tanto color Yo soy Sofía Castro Y dicen que soy boba Ella es muy exagerada Mi voz a muchos le incomoda Me preguntan si de verdad yo soy así O simplemente lo que hago es fingir No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Rubis, tú mostraste Y por eso más gente me siguió No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Rubis, tú mostraste Y por eso más gente me siguió